Ahora sí, maestro. Esto queda para siempre. Las palabras es que a todos nos tocan algún día de amar. Nadie se libre, aunque así quiera tampoco de romperse el corazón. ¿Cómo camino yo? No sé si alguien hoy pueda igualarme. ¿Cómo he llorado? Yo no sé si en este día exista alguien, alguien sin vida, alguien hecho pedazos, alguien, alguien de amor. Oh, qué vida la que vivo y que te marchas. A todos hablaré de tu partida. No quiero ni salir hasta la esquina. Seguro no me arreglo en once días. Yo espero que te vaya bien en todo, porque aún con esta gran herida, yo no tengo que guardarte un sentimiento de esos que traen pena y agonía. No sé si alguien hoy pueda igualarme. ¿Cómo he llorado? Yo no sé si en este día exista alguien, alguien sin vida, alguien hecho pedazos, alguien, alguien que amó. ¿Cómo camino yo? ¿Cómo camino yo? No sé si en este día exista alguien, alguien sin vida, alguien que amó. No sé si en este día exista alguien, alguien, alguien que amó. ¿Cómo he llorado? Yo no sé si en este día exista alguien, alguien que amó. Que yo me daño salir a ti mi amor Como te amaba yo Como te llamaba yo Gracias Puerto Rico Quien va a cantar conmigo es un tipo que lleva el folclore con el Toca en todos lados y siempre Representa a la gente de pueblo de Puerto Rico Y es por eso que yo quiero que me acompañe A esta canción que es la última canción Josef Fonseca Viene maestra